Bueno, las calles de Cuenca lucen llenas de color y luz en esta época del año. La Fundación Municipal Iluminar se encarga de engalanar los espacios emblemáticos para brindar un aire festivo. Esto hace aún más atractivo el recorrido por la ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Nuestra reportera Sandra Vélez nos mostrará algunos de estos lugares. Adelante Sandra. Gracias, estudios. Este, como todos los años, Cuenca se llena de luces para las fiestas de diciembre. Un trabajo que lo realiza año tras año la municipalidad para encantar a propios y extraños. El sector del barranco, varios de los puentes, el puente roto principalmente, la plaza de Lotorongo, algunas de las calles céntricas de la ciudad. Se ven preciosas, lucen realmente de fiesta. Vamos a revisar una nota que tenemos al respecto y vamos a ver Cuenca de la Noche con sus luces navideñas. 100.000 puntos lumínicos en diferentes lugares de la ciudad. Constituye la decoración navideña que año tras año luce Cuenca para las fiestas de diciembre. En la plaza de Lotorongo está el nacimiento gigante que usted debe conocer. Tiene 10 metros de altura con figuras de luces LED de San José, la Virgen, el Niño Jesús y los animales. Las márgenes del río Tomebamba están ornamentadas con flores, ángeles, velas y estrellas muy luminosos. El puente roto se engalanó también, al igual que otros puentes importantes. En el centro histórico la calle Bolívar cuenta con pendones de luces, al igual que las calles aledañas. Y en el parque Calderón hay más de un árbol navideño. Las iglesias con su iluminación también contribuyen a este ambiente festivo. Durante las noches se nota circular en las calles más personas que las de costumbre. La mayoría de ellos se vuelca a disfrutar de estas escenas que encienden el espíritu navideño. Todo esto es trabajo de la Fundación Municipal Iluminar, que desde hace varios años se ocupa de mantener este aspecto para lo cual requieren la colaboración de los ciudadanos responsables. También de proteger y respetar estos bienes que hacen que la de por sí hermosa cuenca luzca más resplandeciente aún, para recibir con toda la energía estas fiestas de amor, paz y alegría. Y bien, vale la pena disfrutar de este espectáculo como usted lo prefiera, en vehículo o a pie, simplemente vamos a descubrir la cara navideña de la hermosa cuenca. Seguimos con ustedes estudios.